Esta canción dice, buenos días, vamos allá, son buenos días, venga, se lo vamos a dedicar con todo cariño a todos los currantes del mundo, ¿vale? Venga, para ellos. La mañana temprano volvió a sonar, después de que se he parado, al ir por ti me llamaron, no me empiezo a trabar, vuelvo con alegría, a morirán me sintiendo un olorcito del café. En la que va amaneciendo, la calle se va cubriendo, esperanza honraré. Buenos días, armadíes y pintores, buenos días, al que curra nunca iré, buenos días, al que tramane tanto, buenos días, en la oficina también. Buenos días a todos los conductores, buenos días, al que trabaja nunca. Buenos días, el amor de quien perdero, buenos días a todos los conductores, buenos días, al que trabaja nunca. Buenos días, el amor de quien perdero, buenos días a todos los conductores, buenos días, al que trabaja nunca. Un día, vuelvo con alegría, Haveno con alegría, a morirán me sintiendo un olorcito del café. En la que va amaneciendo, la calle se van muriendo de esperanza honraré. Buenos días, al que venden los momentores, buenos días a alguien que bajó de mal. ¡Buenos días al cantero de mi baño! ¡Buenos días al que va de la ciudad! ¡Buenos días locutores de la radio! ¡Buenos días al guardián municipal! ¡Buenos días al maestro de la escuela! ¡Buenos días al que va a trabajar! ¡Buenos días al maestro de la escuela! ¡Buenos días al maestro de la escuela! ¡Buenos días al que trabaja en el campo! ¡Buenos días en la oficina también! ¡Buenos días a todos los constructores! ¡Buenos días al que trabaja en el campo! ¡Buenos días al maestro de la escuela! ¡Buenos días al que va a trabajar! Muy bien, muy bien